de la República Mexicana. Continuamos con más de a las nueve y otro poquito familia y llegó el momento de estar bien informados qué está pasando en la República Mexicana. Como usted sabe, va a haber elecciones en algunos estados de la República y la conferencia mañanera, la matutina, la tempranera del presidente Andrés Manuel López Obrador no podrá ser transmitida en esos estados de la República durante estos días. Ya el lunes, pues ya, todo regresaría a la normalidad. Y, bueno, mientras tanto, aquí le vamos a platicar en resumen lo que sucedió en esa mañanera y por eso tenemos al jefazo. Jefazo, muy buenos días. A ver, platíquenos. Iniciativa Spotlight. Contra los Feminicidios. Platíquenos, muy buen día. Hola, ¿qué tal, Cristal? Qué gusto saludarte a ti y a esa mafia del poder. Ah, también a la mafia del poder. A todos, a todos saludos. No discriminamos aquí, no discriminamos. Bueno, platíquenos a ver qué es esta iniciativa y usted se está sumando. Así es, Cristal. Fíjate que la directora ejecutiva de la ONU y también, desde luego, pues, el gobierno de México se unen a esta iniciativa Spotlight, que, bueno, te hará un gran esfuerzo por asegurar la seguridad, garantizarla de este sector que, por desgracia, ha quejado, pues, muchos crímenes, desafortunadamente, en diversos sectores y lugares del país. De acuerdo con usted, es una situación preocupante la que estamos viviendo en México en torno al tema de los feminicidios. ¿Cómo se llama la iniciativa? Se llama Spotlight. Ah, muy bien. Prosiga, prosiga. Bueno, pues, para nosotros es una prioridad para este gobierno atender a los más pobres y excluidos y, desde luego, pues, cuidar a todos los integrantes de este país. Es un gobierno abierto y, desde luego, que busca proteger a todos los ciudadanos, Cristal. A todos los ciudadanos, pero en particular a ese sector que, pues, hay que decir, está en vulnerabilidad, que somos las mujeres. De hecho, el Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres, que preside la titular Nadine Gassman, pues, estuvo con nosotros también y resaltó, pues, el papel que el gobierno ha trabajado hombro a hombro con mujeres para mejorar las condiciones, aunque no ha sido fácil, Cristal. Síganos platicando, jefazo. Este espacio es totalmente suyo. Cuéntenos, ¿qué más? Bueno, pues, en julio se van a iniciar diálogos con las 32 entidades del país para recuperar propuestas, para construir un plan de violencia, un plan para combatir la violencia de género, Cristal, y eso es muy importante. Muy bien, pues, esperemos buenos resultados en torno a este tema. En otros todavía seguimos esperando, pero bueno, apenas son seis meses. Usted ha dicho, hay que darle tiempo. Así es, Cristal, esto es una consecuencia de mucho tiempo. No sucedió de la noche a la mañana y estamos trabajando fuerte para reconstruir el tejido social. Bien, jefazo. Traemos más porque también, pues, hay todo un tema ahí con altos hornos de México. Luego, descongelaron finalmente las cuentas, ¿qué va a pasar? Margelo, bájale la flama a la langosta que se está quemando. Perdón, Cristal, continúo contigo. Sí, sí, sí. Pues sí, mira, otra cuestión importante que se tocó el día de hoy fue que se descongelaron las cuentas de altos hornos de México. Di esa instrucción, si bien se está investigando a Alonso Ancira y a Ricardo, Emilio Ricardo Lozoya, el primero exdirector de altos hornos de México y el segundo exdirector general de Pemex, pues no mezclar las cosas. Una cosa es el mal manejo o el presunto mal manejo de recursos de esas personas y otra, pues, atentar contra el cierre de esta planta tan importante. No hay que poner en riesgo el trabajo de esas personas que día a día dan lo mejor de sí para que esa planta, pues, produzca. Pues tendría consecuencias, ¿no?, de no ser así. Muy graves, pero bueno, que sean las autoridades quienes investiguen. A mí me cuestionaron sobre las órdenes de aprehensión y decían que era una cacería de brujas. Yo no conozco a estas personas que sean las autoridades encargadas de investigar los quienes encuentren o no motivos para encarcelar o no a estas personas. Muy bien, jefazo, pues, ¿algo que desea agregar en torno a este tema? Pues, únicamente que no descansaremos, Cristal, hasta que esto llegue a sus últimas consecuencias. Muchísimas gracias, jefazo, y que tenga excelente día. Ya váyase porque se le quema la langosta. Se quema la langosta. Buenita tarde, Cristal. Igualmente para usted. Oigan, y precisamente en este tema de Altos Hornos de México es algo que, pues, ya se veía venir hasta cierto punto. Algunos reporteros especialistas en estos temas ya habían hecho investigaciones, se había cuestionado sobre, pues, presuntos malos manejos y demás, incluso a los Oya, precisamente. Pero bueno, hoy el presidente de la empresa Altos Hornos de México, Alonso Ancira, se opuso, se opondrá, vaya, a la extradición por recomendación de sus abogados. Así lo informó Francisco Orduña, quien es el director corporativo de comunicación social. Y bueno, nunca ha habido un caso tan turbio como el de las autoridades mexicanas contra Altos Hornos de México y su dueño. Así lo comentó, luego de que ayer finalmente se cumplimentó esta orden de aprehensión en Mallorca, en España, contra Ancira. Y ante el congelamiento de las cuentas de la empresa, Orduña anunció que al mediodía de este miércoles se van a reunir en un par de horas más, se reunirán con funcionarios precisamente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y también aseguró que el congelamiento de recursos es una operación irregular, por lo que ayer se presentaron ante la unidad una solicitud de levantamiento sobre dicha acción, sin que hasta el momento hayan tenido respuesta o se les haya informado pues oficialmente si ya se realizó la suspensión. Tuvo una entrevista con Ciro Gómez Leiva y pues ahí dijo que van a esperar a que inicien actividades, las sucursales bancarias el día de hoy, o sea, estaban esperando que dieran pasar a las ocho de la mañana para ver cómo transcurría esto, para ver si ya había procedido el descongelamiento de recursos y por supuesto que aquí le vamos a dar seguimiento a esta información, que es lo que sucede en este tema. Oigan, y fíjense que vamos a otra información que tiene que ver con el tema de seguridad o inseguridad que se vive en nuestro país, porque vean nada más estas imágenes, es un video del momento. Un custodio del Cuerpo de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México murió por las heridas causadas por arma de fuego luego de que evitó que el trailer que resguardaba fuera robado por un comando sobre la autopista México-Querétaro, en el municipio de Cuautitlán, Iscali. Antes del amanecer de este miércoles es cuando sucede todo esto, el trailer circulaba sobre carriles laterales, custodiado por la unidad L1411, a la altura del kilómetro 35, ahí del tramo carretero que les comenté, en dirección a la Ciudad de México. Y bueno, un comando le cierra el paso en el bajo puente que cruza la autopista, ahí donde está viendo usted estas imágenes y en su intento pues de proteger esta unidad, de evitar el asalto, los delincuentes se enfrentaron al custodio y murió reclinado en el asiento del copiloto. Se desconoce si había un custodio más al momento de estos hechos del incidente, mientras los delincuentes huían con el trailer en dirección al circuito exterior mexiquense. Servicios periciales de la Fiscalía General del Estado de México hicieron ya el levantamiento de cuerpo de este custodio para trasladarlo al Ministerio Público con sede en la cabecera municipal de Iscali. Y bueno, pues vamos a ver qué sigue, qué fue lo que pasó, ya a ciencia cierta y le vamos a tener el reporte completo. También un secuestro que se llevó en Parque Delta, atención, y bueno, rescataron al secuestrado en la delegación Iztacalco, es que lo encontraron, usted por si acaso tome precauciones. Justo una vecina nos estaba platicando ayer, fíjese que ahí precisamente en Parque Delta también fue asaltada, así que precaución. Vámonos a la pausa comercial y precaución también porque vienen hombres cocinando. Cocinando.